Me encuentro exactamente en la plazuela San Agustín, frente a la iglesia del mismo nombre. Aquí, en el segundo día de huelga nacional indefinida por parte del sindicato de los trabajadores del Fondo de Empleados del Banco de la Nación, ellos ayer tuvieron una reunión en el Ministerio del Trabajo, del cual no se llegó a ningún acuerdo. Ellos reclaman un trato igualitario, similar a sus compañeros del Banco de la Nación, tanto en sueldo, bonificación por vacaciones, refrigerio y movilidad. Vamos a conversar con la delegada del FEBAN, la señora Doris López. El motivo de nuestro reclamo es de que nosotros estamos pidiendo nuestro aumento, un aumento que sea realmente considerable, realmente digno de recibir, señores. No es justo. Nosotros somos trabajadores que tenemos 20, 25 años de servicio. Y sin embargo, estos últimos años, nuestro FEBAN ha sido politizado. ¿Por qué? Porque vienen personas recomendadas, vienen recomendadas con buenos sueldos a realizar funciones que ni siquiera lo justifican a veces. No es justo, no es justo que nosotros estemos así. Nosotros deseamos que se cumpla nuestro pliego de reclamos, ya que no somos catalogados de igual forma. Nosotros no percibimos los salarios que tienen ellos. Somos gente preparada, hay profesionales, hay doctores, enfermeras, docentes, el cual no ganamos más que un aproximado del 80% de 1.500 soles. Nosotros somos una institución de servicios, que damos los servicios de educación, de recreación y de salud. Directamente afectados, sobre todo el colegio del Banco de la Nación, donde yo laboro, estamos dejando 180 niños en estos momentos sin atender, en una edad promedio de 3 meses a 5 años, los cuales, los padres directamente, trabajadores del Banco de la Nación, se ven perjudicados. También, los afiliados a los policlínicos, que son pensionistas, ex trabajadores del Banco de la Nación. Son más de 10.000 a nivel nacional, que están viéndose afectados directamente, ya que son adultos mayores, son personas con enfermedades crónicas, los cuales no van a ser atendidos hasta que no se solucione nuestro pliego. Pues bien, ellos permanecerán aquí, hasta las 10 de la mañana, para luego estar marchando nuevamente hacia el Ministerio de Trabajo. Esta es la información que les tengo desde el Centro Histórico de Lima. Adelante, estudios.